Hoy os traigo una formación flipante, mirad que equipo de mierda lo estoy utilizando, ¿vale? Para que la gente no diga claro, es que tienes a Ginola, tienes a Mbappé, no, mira que equipo de mierda tengo Estoy jugando en Play 5 y no tengo ni lente aquí en Bellingham, tengo Monier, tengo a Pepe de lateral izquierdo fuera de sitio, sin química Plantilla brutal, además está atento al canal porque vienen cambios brutales en cuanto a el cambio de precios de jugadores Y ya está por ahí el mundial asomando, así que hay cosita importante Te traigo una formación que vas a disfrutar y te lo vas a gozar bastante, ¿vale? En este caso es la 4-3-2-1, 4-3-2-1, ¿vale? Que hay varias variantes, está la 4-2-3-1 Esta formación normalmente es una formación para subir el balón lento, para acumular gente arriba Y en el área, disfrutando de buena conexión, meterte y hacer lo que te dé la gana con el rival En este caso es una formación que le hemos dado una vuelta a la tuerca y no es para jugar almacenando jugadores arriba Sino que es una táctica total, puede jugar tanto rápido como la contra, como acumulando gente arriba, echando a banda el balón Vamos a explicarlo poquito a poco, ¿vale? Estilo defensivo, presión tras perder la posesión, anchura 45, profundidad 45 Queremos que el equipo atrás esté bien recogido, que no haya pases por medio Pero que tampoco nos abran por banda muy fácil, ¿vale? Porque por ejemplo, en otras formaciones ponemos 30, ponemos 35 Pero realmente esta es una formación todoterreno ¿A qué me refiero? Hay gente que a lo mejor juega con la 4-3-3 o la 4-4-2 Y realmente por banda te atacan muy fácil continuamente todo el partido, ¿vale? El pase recurrente a banda Y eso queremos que no nos ataquen tampoco, que no cederle tantos metros de campo al rival Y profundidad 45 No vamos a tirar el fuera de juego automático a partir de 70 Vamos a cubrir la espalda y vamos a defender bien en zona Balones largos en plan de juego y desmarque en ataque ¿Por qué desmarque en ataque? Porque no queremos el pase dirigido Que directamente lo que hace es como pillarle la espalda al último defensa Eso ya lo hacemos de forma automática con balones largos Y si no, poniéndole las instrucciones individuales al jugador, ¿vale? Entonces desmarque en ataque para tener combinación Para poder hacer lo que os he comentado al principio Anchura 50, futbolista en el área 6 Queremos tener gente arriba, pero no queremos que suba todo el equipo Y después que nos pillen a la contra fácil Me da muchísimo coraje que me pillen a la contra Este año que te gana un cojo Porque le pegan un triangulazo a Haaland Y te marca porque no lo puedes pillar Lo odio, eso no me pasa más, vaya Tiene que ser en alguna formación en concreto En la que yo vea que el rival lo puedo manejar y tal Porque si no, el tema de atacar con tanta gente De verdad que te descompone mucho el equipo Aunque no se note En corner 1 y falta 1 Podemos poner 1 o 3 Dependiendo de cómo saquemos los corners Si no sabéis sacar los corners, ponedmelo en los comentarios Os traigo una forma de cómo sacar corners Que es este año Muy fácil marcar goles de 3 formas O de 2 Dependiendo, ¿vale? Porque hay una de ellas que necesita que los jugadores Sean específicamente Pues bastante bueno con el remate Y bastante bueno el que saca Empezamos por portería Sala por la centro y guardameta el libero Los centrales no tocamos nada Y en los laterales Aquí tenemos una cosa Una modificación bastante importante Que nota este año Que me está empezando a funcionar, ¿vale? Sobre todo con esta formación Quedarse atrás al atacar Intercepciones conservadoras Y avance Estas tres cositas En los dos laterales, ¿vale? Tanto el que tenga es más ofensivo Como el más defensivo O la exactamente igual Ahora aquí viene La parte guapa de la formación Lo que marca la diferencia Casi siempre es Los jugadores que tenga Y el centro del campo Que es quien dirige el equipo En el más defensivo que tenga, ¿vale? Da igual que tengas un Kanté Que tenga un Yaya Touret O que tengas un jugador de 10.000 monedas El jugador que tengas para defender Quedarse atrás al atacar Esperar el rechazo y marcaje en el centro ¿Por qué? Porque si estamos cogiendo la jugada Y estamos mucho elaborando arriba Me he dado cuenta Que al final termina subiendo también Y como entrando a rematar Que pinta Kanté dentro del área O en el borde del área Kanté tiene que estar atrás, ¿vale? Quedarse atrás al atacar Y esperar el rechace Si le ponemos en remate y rechace De vez en cuando subirá Y tendrá un hueco brutal Ya que es el jugador que nos va a defender Eso es bastante complicado Aquí tenemos ya dos jugadores Un poquito más ofensivos Que sean ida y vuelta, ¿vale? En el de la derecha Yo tengo puesto quedarse atrás al atacar Y abrirse a las bandas ¿Por qué abrirse a las bandas? Esta formación realmente Los dos que están detrás del delantero Son como falsos delanteros Y van a tener una especificación ahora Que el abrirse a las bandas Nos va a dar pie a dominar el centro del campo Y meter el latigazo desde banda Hacia el centro Que están muy chetados Esos pases tan brutales, ¿vale? Te abrimos un poquito a banda con el MC Tira un desmarque con el de arriba Le da dos veces al L1 Mirando al delantero O al que está detrás del delantero Y se mete como para el borde del área Le da un R1X Y eso entra que da gloria Y en el otro igual Entrar al remate Abrirse a las bandas Y marcaje en el centro Si te das cuenta Aquí tenemos que darse atrás al atacar Y aquí tenemos ataque equilibrado ¿Vale? Entonces Aquí vamos a poner Repito Para que no se haya quedado muy bien Este es un poquito más Repito bien desde el principio El MCD Que vamos a tener puro Será este del centro Lo digo Por si tú a lo mejor En la derecha juegas con el ofensivo Y la izquierda juegas con el más defensivo Cámbialo y ya está, ¿vale? El de los dos que están en el centro Por encima del MCD O el que hace el MCD Ponemos Un poquito más defensivo Quedarse atrás al atacar Y abrirse a las bandas Y el otro que es un poquito más ofensivo Entrar al remate Marcaje en el centro Y abrirse a las bandas Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Los dos que están detrás del delantero Vamos a ponerle Al de la derecha Quedarse en el centro Quedarse arriba Y falsos 9 Esto que hace Esto provoca que este tío Caiga al centro del campo Y provoca una superioridad Cuando el rival está encerrado Y te va a sacar Los defensas del rival Porque normalmente Una instrucción que no pone mucha gente Y que este tío baje Te va a sacar Normalmente más que el central El lateral ¿Qué provoca esto? Que podemos meternos Con un triangulazo por detrás O podemos tener un hueco O que el delantero caiga un poquito a banda Y le metemos la del pulpo Con el tío este Es una opción bastante útil, ¿vale? Quedarse en el centro A quedarse arriba Van a tener que darse arriba Los tres ¿Por qué? Porque quedarse arriba Vamos a tener superioridad siempre arriba Y vamos a intentar Que el equipo rival No se meta Y haga una presión muy alta En tu campo Y luego A la hora de que él ponga A lo mejor una presión De 72 de altura de ataque No te va a pillar la espalda Pero tú Siempre vas a estar en raya Con los centrales suyos ¿Qué te va a provocar? Le vas a pillar tú O sea, lo que él quiere hacer Se lo vas a hacer tú El de la izquierda Quedarse en el centro Referencia Que pide Esto es como lo que hace Benzema en el Madrid Realmente Baja un poquito Para coger la pelota Pero no llega Como el otro que le hemos puesto Que si es necesario Baja hasta el medio campo Para crear superioridad, ¿vale? Y quedarse arriba Y el delantero Desmarcarse Y quedarse arriba Son Exageradamente Buenas Estas tácticas Os la recomiendo un montón Y además Ya os digo Que para el FUT Champions Son las mejores Que hay actualmente Y para equipos Normalitos Que ahora Os explicaré En otro vídeo Ya viene el Mundial Ya empieza el día Ya quedan 20 días Para el Mundial Las cartas Van a bajar bastante Invertir en jugadores Y hacerte un equipo Ahora Vas a tener pérdida Aunque fiche Después de evento Y que las cartas bajen Juegue el FUT Champions Viernes Vamos a tener pérdida Igualmente de moneda Entonces Si no te vas a arriesgar Que eres un usuario normal Como la mayoría de la gente O como yo Que no hacemos ese tipo de cosas Y vamos a jugar Con un equipo humilde Este es FUT Champions Esta formación Te va a marcar la diferencia Y te va a ayudar A hacerte el rango que haces Incluso teniendo inferioridad De plantilla ¿Vale? Yo por ejemplo Tengo a Messi Tengo a Kanté Pero porque son intransferibles Si te das cuenta Tengo a Pepe De lateral izquierdo Y Varane Ya no vale un peo Y es intransferible también Así que nada Probarla Y estar atento al canal Porque voy a traer Cositas Información buena De las nuevas Y en TikTok También vais a tener vídeos Que aquí tampoco Se puede subir todo Digamos En TikTok Un poquito más abierto Y os voy a traer cositas Bastante guapas Así que nada Probarla Me contáis en los comentarios Estoy leyendo por ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chao Chao